Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Mi canción abrió la puerta de mi soledad, desgarrándome las penas que quise ocultar. Hoy en el bosque veo el mar, el mar es hierba. La noche, día y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego. Yo sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar si no estás junto a mí. Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Pero amor vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón. Pensaste que quizá sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar. Si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Recuerda, amor vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón. Pensaste que quizás sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos y el amor Tu silencio es mi tortura Amor vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir